Bueno, nosotros somos un grupo teórico, entonces lo que hemos estudiado es de forma teórica o mediante simulaciones de ordenador cómo ácer de protones se propagan a través del agua. Básicamente, el objetivo era estudiar con detalle la energía depositada por ácer de protones moviéndose a través de agua líquida, que es un tema muy relevante para tratamientos oncológicos, que en el cuerpo humano básicamente se puede considerar que en el 80, 60, 70% en una gran inmensidad el cuerpo humano está formado por agua. Entonces es importantísimo saber cómo la radiación se propaga a través de agua. Pues la metodología que empleamos en nuestro grupo es la simulación mediante programas de ordenador, porque tratamientos teóricos se pueden hacer, lápiz y papel, desarrollar fórmulas, pero esto permite hacer un estudio muy restringido, son aproximaciones muy simples las que habría que hacer para un tratamiento teórico, pero la complejidad del problema es tan grande, el tratamiento del movimiento de partículas cargadas, protones, a través de organismos vivos es tan complejo que requiere ir incorporando diferentes ingredientes, ingredientes tales como la composición del material, agua líquida en nuestro caso, si se producen un tipo de interacciones u otras, entonces todo esto hay que ir poniéndolo, digamos, muy mesuradamente, muy controladamente en un programa, y si los ingredientes que ponemos son los correctos, el resultado de la simulación compara adecuadamente con datos experimentales, entonces sabemos que lo que está sucediendo con nuestra descripción es correcta, y este tipo de datos, este tipo de ingredientes son los que les pasamos a grupos que hacen tratamientos más, digamos, detallados, más ad hoc para aplicaciones prácticas, lo nuestro es una parte muy pequeña, importante por supuesto, pero es una parte muy pequeña en futuros desarrollos del tratamiento oncológico mediante ácer de protones. El tratamiento del cáncer mediante ácer de protones es una técnica que está ya bien desarrollada, simplemente necesita mejoras por supuesto, pero es una técnica que se está aplicando, es cara, está poco extendida, pero cada vez hay más centros que la aplican, pero digamos nuestro objetivo básicamente va, el objetivo último, por decirlo claramente, es entender por qué se dañan las células cancerígenas. Nosotros somos capaces, nosotros y muchos grupos, tampoco vamos a ser los únicos, pero hay muchos grupos que estamos investigando en cómo el haz de partículas viaja por el medio, el agua o el organismo, deposita energía, y ahora esa energía que se deposita, cómo es capaz de afectar a las células que uno desea destruir. Hay muchas teorías, hay muchas propuestas, unos dicen que es porque la energía depositada genera altas temperaturas y esas altas temperaturas afectan al DNA básicamente, que es lo que conviene destruir, otros dicen que lo que hacen esa energía depositada es generar nuevos haces de, no haces, sino electrones secundarios, que esos electrones secundarios se mueven y llegan hasta donde está el DNA. Lo que nos interesa en definitiva es entender, comprender, cuál es el mecanismo último por el cual se produce el dañado y, por tanto, la muerte celular. Si entendemos cuál es el mecanismo último, seríamos capaces de desarrollar técnicas más específicas para maximizar la eficiencia de ese mecanismo de dañado. Con la radioterapia convencional, que es eficiente, por supuesto, lo que pasa es que la radioterapia convencional a base de haces de electrones o haces de fotones, tiene un problema que es que deposita mucha energía a la entrada del organismo, aunque yo quiera alcanzar una región tumoral que está a 5 centímetros de profundidad, hasta que llegue a esa región ha ido el haz depositando mucha energía y, por tanto, dañando zonas que son sensibles, que estaban sanas, que las ha ido dañando, afectando. Deposita energía también en la zona donde interesa, pero además deposita después, por tanto, digamos que los efectos colaterales son mayores en el tratamiento convencional. Se hace porque lo que hacen los especialistas es no irradiar siempre desde el mismo sitio, irradian desde diferentes lugares para que, aunque se tenga que depositar la energía donde está el tumor, pues no afecte mucho siempre por la entrada por un lado, siempre por la entrada por otro, sino que se reparta ese daño colateral. Esto, en el caso de los áceres de protones o los áceres de iones de carbono, lo que se llama protonterapia, en el primer caso con protones o genéricamente adronterapia, la ventaja que tiene es que no se daña, o se daña muy poquito, la zona previa por donde entran las partículas y después de donde está el tumor prácticamente tampoco se daña. Y eso es muy importante, aparte de los efectos colaterales, las molestias, etcétera, es muy importante cuando el tumor está cerca de una zona sensible, una zona sensible puede ser la columna vertebral, el cerebro, partes del ojo y con gente, con niños, con gente joven que están en desarrollo y si están creciendo cualquier cosa que afecte a alguna parte de su organismo que está desarrollándose, si se le afecta, aunque sea involuntariamente por tratar un tumor, se le afecta involuntariamente la zona que lo rodea, pues puede tener consecuencias. Entonces esa es una de las ventajas más importantes.